Noticias, hacemos la diferencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Como siempre estamos listos para llevarles lo más completo de las noticias. En 60 minutos hacemos la diferencia, vamos a iniciar hoy hablando de un accidente de tránsito ocurrido en una de las carreteras más importantes de Guatemala. La carretera hacia el occidente del país es una de las rutas más transitadas y peligrosas de Guatemala. Esta vez se trata de un autobús por causas que aún deben establecerse. El piloto perdió el control del volante y la unidad terminó volcada. Al menos siete personas resultaron heridas. Los automovilistas que fueron testigos marcaron los números de emergencia y en poco tiempo llegaron los bomberos. Evidentemente lo principal era verificar el estado de la tripulación y pasajeros. Afortunadamente y pese a lo aparatoso del percance, no hablamos de personas muertas. Ahora las autoridades pertinentes con prueba científica deben determinar qué fue lo que ocurrió. Cuando hablamos de accidentes como este, es importante entender que los pilotos de los autobuses deben saber que su trabajo pone vidas en riesgo si no hacen las cosas como corresponde. Algunos testigos dijeron que el conductor viajaba a excesiva velocidad y esa pudo haber sido la causa del percance. Hay que pensar también en el cuidado de los autobuses, fallas mecánicas, una frase para escudarse. Y pareciera que el objetivo es tratar de evitar responsabilidades. Los autobuses fallan como cualquier aparato si no reciben el servicio y mantenimiento adecuado. Tener un autobús requiere inversión constante. No se trata solo de pensar en ganar y ganar. Hay que invertir para que las unidades estén en óptimas condiciones y evitar tragedias. A continuación le presentamos imágenes de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada en el Boulevard El Naranjo, en la zona 4 de Misco. Los pilotos de al menos cuatro vehículos fueron los protagonistas, incluyendo a un motorista, que fue quien resultó lastimado. Los bomberos llegaron en poco tiempo y llevaron a la persona a la emergencia del Seguro Social. La policía también intervino para iniciar con las investigaciones que permitan determinar quién fue el responsable de este percance. Y en otro tipo de noticias, un funcionario del Ministerio de Gobernación fue capturado este día implicado en un caso de asesinato. Se trata de Remberto Ruiz Barrientos, viceministro administrativo de la Cartera del Interior. Fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil tras una orden judicial solicitada por el Ministerio Público. El ente investigador lo señala del asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, ocurrido en junio de 2012. Este era empleado del Instituto de la Defensa Pública Penal, entidad que fue dirigida interinamente por Ruiz tras la salida de Blanca Stalin. Por este hecho, también fueron capturados Marvin René Doniz Orellana y Fermín Iván Ortiz Maquín, quienes guardarán prisión preventiva en el cuartel de Matamoros, en la zona 1 capitalina. Los fiscales del Ministerio Público también realizaron un allanamiento en la sede del Instituto de la Defensa Pública Penal, con el fin de secuestrar información por este caso. El viceministro administrativo de la Cartera del Interior no fue trasladado a Torre de Tribunales, sino a una clínica privada. El funcionario habría presentado una crisis nerviosa al momento de su captura, por lo que, en lugar de ser enviado al juzgado que lo requiere, fue llevado al centro asistencial. Noche de viernes, momento importante, momento especial para hablar de las condiciones del clima, qué es lo que ocurre en suelo guatemalteco y qué se tiene previsto para el resto de la semana. Para el fin de semana, en este caso, el experto en el clima está con nosotros. Buenas noches, Erick de Paz, lo escuchamos. Gracias, Alan Alfaro. Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Amigos de 13 Noticias, muy buenas noches. Tenemos la actualización del estado del tiempo a esta hora. Los días precedentes han sido días muy calurosos, condiciones muy particulares, debido a una situación con las lluvias, que se han hecho muy aisladas, muy pocas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional ha publicado un boletín que anticipa que para este domingo las condiciones podrían cambiar ligeramente por el paso de una onda tropical. Las ondas tropicales son sistemas de lluvias migratorios que se desplazan por todo el Caribe de Centroamérica, pasan sobre la región norte de Guatemala, la península de Yucatán y se internan en el Océano Pacífico. Por el momento llevamos una cuenta de 13 ondas tropicales, ondas del este, durante el 2019. Esto podría generar lluvias en la región norte y atlántico del país, región central, y también podría inducir más lluvias en la costa del Pacífico, donde ha estado viendo casi de forma permanente. Y luego del paso de la onda tropical a la siguiente semana, pues estaríamos en la fase inicial de lo que se ha anunciado como es parte inicial de la canícula en el mes de julio, del 10 al 20 de julio. Entonces, más que todo debemos de prepararnos para días cálidos y también para días en los cuales el porcentaje de humedad disminuirá en el ambiente y esta situación va a ser muy particular. Estaremos informando de formaciones tropicales, ya que se encuentra un huracán en el Pacífico de México, que no es factor para Centroamérica, otro sistema de baja presión frente a las costas de México. Él mismo se aleja, por lo tanto, en Guatemala estaremos bajo las condiciones de calor, las lluvias del domingo y posterior entramos en la fase plena de canícula. Esta es la actualización del estado del tiempo. Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Un placer saludarlo, como siempre, Eric de Paz, el experto en el clima en T13 Noticias. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. Por favor, no cambien. Noticias históricas. Atropelló a más de 10 estudiantes y llegó el momento de la verdad. Ya viene tragedia aérea en Guatepeque, Quetzaltenango. T13 Noticias. Hacemos la diferencia. Estamos de regreso en esta noche de viernes. Gracias por su preferencia. Vamos a hablar hoy del inicio del juicio de un hombre que definitivamente se convirtió en uno de los más famosos de Guatemala. Pero antes de hablar del tema específicamente, de manera legal, vamos a recordar el caso. Era una manifestación que impedía el tránsito vehicular en la calzada San Juan. Los estudiantes estaban a la mitad de la calle. Eran muchas las personas molestas por lo que ocurría. Entre ellas, un hombre que se convirtió en protagonista. Estaba al volante de un vehículo liviano y empezó a acelerar la marcha. Los ánimos se caldearon y las imágenes muestran la reacción de los estudiantes. El piloto siguió acelerando y atropelló a más de 10 menores de edad. Literalmente pasó sobre ellos. Una niña fue la más perjudicada. La fricción de los neumáticos sobre una de sus piernas resultó despedazando esa extremidad. Los bomberos actuaron rápido y llevaron a los heridos al hospital. Lamentablemente, la niña murió. El responsable de atropellar a los estudiantes huyó. La policía trató de ubicarlo, pero fue imposible. Días más tarde, apareció en torre de tribunales, acompañado de familiares y su abogado. El rostro del joven se hizo viral en poco tiempo y muchas fueron las críticas sobre el actuar de este sujeto, Javes Meda. Muchos lo tacharon de asesino. Otros dijeron que fue una reacción normal al verse presionado por los estudiantes. Lo cierto es que desde el día de su entrega, permanece en prisión preventiva. Siempre que ha sido cuestionado sobre lo que ocurrió aquella tarde, evita ofrecer comentarios. Hasta hoy. Sin duda alguna, una de las noticias más impactantes, más impresionantes de los últimos años en nuestro país. Ya vamos a continuar con el tema. Antes le voy a ofrecer un dato. Ha ocurrido una nutrida balacera en la provincia de nuestro país. De momento se habla de una persona muerta y tres más que están siendo llevadas en este mismo momento a un hospital. Emergencia atendida por los bomberos voluntarios. Estamos recibiendo ya las imágenes y en unos momentos vamos con esa noticia. Por ahora, le decía, vamos a continuar hablando de Javes Meda. Hoy inició la batalla legal de este hombre. Javes Emanuel Meda Maldonado, de 27 años, enfrenta cargos por homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. El Ministerio Público pide en su contra varios años de cárcel. El abogado defensor insiste en la inocencia de su patrocinado, al asegurar que el grupo de estudiantes que protestaba en la calzada San Juan intentó agredirle físicamente, por lo que entró en crisis nerviosa y optó por acelerar el vehículo. Y en el momento oportuno se establecerá que la acusación del Ministerio Público se va a desquebrejar en pedazos. En pedazos, ¿por qué? Porque no tiene sustento legal alguno para poder creer que Javes Emanuel Meda Maldonado ha cometido el delito de homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Jamás. Javes Meda habló por primera vez de los hechos desde que se entregó a la justicia en agosto de 2017. Lo hizo ante el juez que lleva el caso. Y giro mis neumáticos directamente a la dirección del vehículo. En ese momento logran lanzar un objeto que golpea en la parte de atrás de mi vehículo. Y en ese momento me siento directamente acosado, pues al ver el intento que yo deseo pasar, porque giré mis neumáticos, viene y automáticamente empieza lo que viene. Recuerdo que empiezan directamente los golpes, directamente alrededor del carro que me perdí. Me hicieron que perdí directamente la orientación de lo que está pasando en ese momento. Después de atropellar a los estudiantes, el procesado escapó del lugar. La respuesta del por qué lo hizo la dio el propio Javes Meda ante el juez. En ningún momento podría yo decirle, ahí hay alguien abajo o se encuentra alguien en un lado, porque sería mentira. Le estaría mintiendo, honorado el juzgador. En ese momento fue un momento de crisis en el cual yo quería escapar, salvar lo más valioso que es mi vida. Y no digo que mi vida sea más valiosa que la de ellos o ellos la de mí. Solamente quería escapar de aquel lugar. Y recuerdo que mientras iba escapando o iba saliendo o el carro iba avanzando, solo recuerdo que era como un sueño del cual yo estaba saliendo y estaba despertando. El juicio se retomará lunes 22 de julio. La Fiscalía presentará sus evidencias ante el juez para demostrar la culpabilidad de Javes Meda en el atropello, que dejó una estudiante muerta y varios heridos. Y tenemos información en desarrollo que llega hasta nuestra sala de redacción. Más adelante presentaremos los detalles de un supuesto amotinamiento que se da en la cárcel de Pavón. Este pendiente y cambiamos el orden de la información siempre en noticias judiciales. Un ex ministro de gobernación acusado por ejecuciones extrajudiciales busca que se le sea modificado el delito por el cual enfrenta a la justicia. Tras haber señalado doble persecución en su contra al ser juzgado por los delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, el ex ministro de gobernación, Carlos Bielman, busca modificar el delito por el cual enfrenta a un proceso judicial. La sala segunda de apelaciones de mayor riesgo confirmó que debe ser juzgado únicamente por tortura en el caso denominado El Infiernito. La Fiscalía Especial del Ministerio Público acusó a Carlos Bielman y cuatro ex agentes de la Policía Nacional Civil por los delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales de Reos que se habrían fugado de la cárcel El Infiernito en 2005. En noviembre de 2018, la juez Claudette Domínguez resolvió que Bielman fuera investigado por el delito de tortura y los ex agentes Estu Velasco, Francisco Huarcas, Axel Martínez y Víctor Ruiz por ejecuciones extrajudiciales, resolución que fue impugnada por la Fiscalía. Sin embargo, tras el análisis de los magistrados, se confirmó el fallo judicial de la juez. Para la tercera semana de este mes se discutirá si los cinco acusados deberán enfrentar un juicio por las ejecuciones extrajudiciales de los Reos que se escaparon. Y a continuación le presentamos detalles del resultado de un incendio estructural que se registró en Santa Cruz del Quiche. Alarma provocó en pobladores de la comunidad Cucabac II de Santa Cruz del Quiche las llamas que emanaban de una vivienda ubicada en el sector. El siniestro, además de destruir parte de la vivienda, también alcanzó un vehículo estacionado en el interior. Bomberos municipales, departamentales y voluntarios acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego que amenazaba con afectar otros ambientes. Las pérdidas se estiman en unos 100.000 quetzales. Fíjense que ahí vimos nosotros de cómo está, posiblemente por un listano del listano. El listano mal está ahí porque estaba ahí, ¿verdad? Imagínate porque ni un listano, ninguna estaba en la casa también. No había nadie con usted. No había nadie y nosotros todos los vecinos, vecinos y la comunidad organizamos, pero yo no podía hacer nada. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiche, Oscar Toledo. Noticia de último minuto, mucha atención amigo televidente, ya le había adelantado algunos detalles. Se trata de una nutrida balacera que ha ocurrido en la provincia de nuestro país. Vamos con las primeras imágenes que nos llegan específicamente desde un sector del municipio de Barberena, es jurisdicción del departamento de Santa Rosa. Como usted puede observar, ya se encuentra el personal de la Policía Nacional Civil, personal del Ministerio Público, después de esta nutrida balacera que deja como saldo una persona muerta y al menos tres que resultaron gravemente heridas, según la versión inicial que nos llega hasta nuestra sala de redacción. Señalan de que hombres armados dispararon en contra de un hombre que buscó refugio en un comedor de ese sector. Esto provoca que haya víctimas colaterales, repito, un muerto y al menos tres personas heridas. Sería el saldo de esta nutrida balacera en jurisdicción de Barberena, es el departamento de Santa Rosa. La emergencia ha sido atendida por los bomberos voluntarios y de hecho tenemos declaraciones de uno de los socorristas que llegó a atender a estas personas. Nos habla acerca de la versión inicial y también vamos a escuchar datos acerca de la identidad de las víctimas. Impresionante, lamentable y triste lo que ocurrió en ese lugar. La Policía Nacional Civil también inició con la búsqueda de los responsables. Por ahora, escuchemos a este bombero voluntario. Oficial, cuéntanos cómo fue esta balacera que se suscitó acá en este lugar. Así es, hace aproximadamente una hora se reciben muchas llamadas al número de emergencia de bomberos voluntarios de Barberena Santa Rosa donde se nos informaba de varias personas heridas por cojeción y arma de fuego. Se destaca la unidad 1163 con paramédicos a bordo de la dirección indicada donde se nos informaba que en el interior de una venta de comida se encontraban las personas heridas y las personas heridas. Del mismo se atienden y se trasladan a Brian Eduardo Méndez García, de 22 años, originario de Vivian Telfino de Barberena, y Jocelyn Isamar Valenzuela Escobar, de 27, originaria también de acá de Barberena, y en el lugar queda fallecido Adonirán Esaú Quiroba Morales, de 21 años de edad, el cual presenta múltiples percorraciones presionadas por cojeción y arma de fuego, y como les repito, queda fallecido acá en el lugar. Esa es la primera versión, la versión inicial de esta nutrida balacera que ha ocurrido en Santa Rosa, específicamente en el municipio de Barberena. Un hombre estaba parado frente a ese lugar, es atacado a balazos, busca refugio en un comedor, y los delincuentes ingresan a ese lugar, hiriendo al resto de personas. Le decía antes de escuchar al bombero, la Policía Nacional Civil ha montado un operativo relámpago en este lugar, con el objetivo de tratar de capturar a los responsables de este crimen. Sin embargo, ya a esta hora, lamentablemente, no se reportan resultados positivos. Somos T13 Noticias, en 60 minutos hacemos la diferencia. Gracias por estar con nosotros, con estas imágenes. Vamos a la pausa. Una isla en Grecia se convirtió en infierno. Ya viene fin de semana de fútbol. T13 Noticias, hacemos la diferencia. Estamos de regreso en T13 Noticias, y a continuación le presentamos un resumen de las noticias internacionales más destacadas de la jornada. Un incendio forestal de grandes proporciones está afectando la isla de Edia, en Grecia, y ha obligado a las autoridades locales a declarar estado de emergencia. El fuego ha consumido importantes hectáreas de bosque y se está acercando a zonas pobladas. Varios habitantes de la isla fueron evacuados en las últimas horas como medida de precaución. Los cuerpos de socorro, por su parte, trabajan a contrarreloj para apagar las llamas. En Carolina del Sur, Estados Unidos, una bodega donde se almacenaba fuegos artificiales, prendió en llamas por causas que se desconocen. Los residentes de la ciudad recibieron un espectáculo de luces no programado el 4 de julio, día en que se celebró la independencia de los Estados Unidos. El resplandor rojo de los cohetes estuvo acompañado por el sonido de bombas explotando en el aire. Bomberos de la zona se movilizaron al punto para apagar las llamas. No se reportaron personas heridas o muertas, pero el siniestro dejó importantes pérdidas económicas. Una protesta de maestros en Santiago de Chile se ha salido de control, ha dejado de ser pacífica y se ha convertido en batalla campal entre los manifestantes y agentes de la Policía Nacional. La capital chilena ha sido tomada por los protestantes que han destruido el patrimonio público. Las fuerzas de seguridad han respondido con gases lacrimógenos y agua para dispersar a los manifestantes, entre ellos estudiantes. La protesta de los maestros lleva más de una semana y se debe a que no han recibido respuestas positivas por parte del Ministerio de Educación respecto a sus peticiones. Ellos piden mejores condiciones de trabajo, entre las que se encuentra un aumento salarial. Vamos de nuevo con Noticias Nacionales. Mucha atención, esto se trata de una tragedia aérea en la provincia del país. Este accidente aéreo tuvo como escenario el cacerío El Silencio, Coatepeque, Quetzaltenango. No se sabe con exactitud por qué el aparato se precipitó a tierra. Lo único cierto del caso es que una persona murió. Era el piloto aviador, tenía 75 años y fue identificado como Daniel Elías Malú Fernández. La avioneta había despegado del destacamento militar Santa Ana, Berlín, jurisdicción de Coatepeque y de acuerdo con la versión de testigos, antes de tocar tierra, chocó contra unos árboles. Elementos de la Cruz Roja Guatemala y bomberos municipales departamentales fueron quienes cubrieron la emergencia. Utilizaron equipo especial para recuperar el cuerpo del piloto. Las primeras versiones indican que la aeronave despegó de la pista del destacamento militar con rumbo a la finca Santa Marta, en el Quetzal San Marcos y por desperfectos mecánicos, se precipitó a tierra. Horas después del accidente, se confirmó que la víctima era hermano de Antonio Maluf, expresidente del CACIF. Ese accidente aéreo ocurrió a una semana de que se reportara otro de condiciones similares en Chimaltenango. En esa oportunidad, dos ciudadanos estadounidenses fueron los protagonistas. La avioneta en la que se transportaban se precipitó a tierra en una finca y uno de ellos murió en un hospital. Las causas del incidente tampoco han sido esclarecidas. Y en noticias referentes a la salud, médicos del Hospital Roosevelt reportan que siete de cada diez niños padecen hidrocefalia en el occidente del país. La región del occidente es la zona más afectada con casos de hidrocefalia. La pobreza y la ignorancia son algunas de las responsables de esta condición en el país. La desnutrición, falta de consumo de ácido fólico durante el embarazo y control prenatal son otras de las causas que provocan un conjunto de enfermedades que terminan en hidrocefalia. Tienen una estenosis del acueducto de Silvio, se llama, donde pasa el líquido del tercero al cuarto ventrículo. La hidrocefalia es un aumento anormal de la cantidad de líquido cefalorraquidio en las cavidades del cerebro, lo cual provoca una hinchazón en la cabeza. Según los registros del Hospital Roosevelt, siete de cada diez pacientes con hidrocefalia residen en el occidente del país y muchos mueren por el desinterés de sus familiares. A muchos de los niños que desarrollan la hidrocefalia nunca los llevan a un médico. El cráneo llega a crecer tanto que es imposible que puedan sostenerse. En muchos de los casos, una meningitis es la responsable de la enfermedad y no es hasta que el cráneo está en fase peligrosa que las familias deciden buscar ayuda. Por lo que los médicos del Hospital Roosevelt hacen el llamado a la responsabilidad de los padres a llevar el control periódicamente de sus hijos para evitar muertes prematuras. Hablamos ahora de seguridad pública, específicamente de capturas que realizó la Policía Nacional Civil este día. Dos mujeres fueron capturadas, exigiendo dos mil quetzales de extorsión a un comerciante en la zona 6. La Policía Nacional Civil recibió una denuncia. Les indicaban el lugar exacto donde las mujeres recibirían el dinero. De inmediato, los agentes desplegaron sus unidades y en el interior de un centro comercial las interceptaron, entre ellas una menor de edad. Las autoridades les incautaron un teléfono celular con el que presumen que hacían las llamadas intimidadoras y fueron puestas a disposición del juez para que solventen su situación legal. En otro caso, a eso de la una de la tarde, un hombre abordó un bus en Quetzaltenango. Estando en el interior del bus, accionó el arma de fuego que portaba en contra del chofer. El piloto perdió el control y el autobús impactó contra un poste de alumbrado público. De inmediato, los pasajeros dieron parte a la policía y lograron la captura de Luis Miguel Chacaj León, de 22 años. Según las primeras investigaciones, era buscado por las autoridades desde el año pasado, ya que es integrante de la Mara 18 y responsable de haber participado en varios ataques armados en la ciudad capital y el occidente del país. Y también en el occidente del país, pobladores localizaron el cadáver de un hombre en un sector solitario. Este caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público. Sorprendidos quedaron vecinos del sector Llano, El Coyote, Aguacatango y Huetenango cuando encontraron el cadáver de un hombre de 29 años aproximadamente en estado de putrefacción tirado en un terreno baldío. El hombre no logró ser identificado debido a que no portaba documentos y fue trasladado como XX a la morgue del Inasif. Según el informe policial, el ahora fallecido vestía pantalón de tela color beige sin playera, cincho de cuero color negro y un zapato color negro en el pie derecho. Entre las evidencias encontradas por las autoridades destacan una playera color corinto tirada a pocos metros de la escena. De momento, el Ministerio Público ha iniciado con las investigaciones para establecer el móvil del hecho. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Vamos ahora a presentarles otro de los casos que hemos denominado vidas ejemplares. Guatemaltecos que marcan la diferencia. Esta noche queremos presentarle la historia de Marco Chic, un hombre de 58 años de edad que durante 21 años de su vida se ha dedicado a vender periódicos. Desde muy temprano inicia su recorrido en los alrededores y pasillos del Hospital Roosevelt. Día a día sale de su casa en compañía de su bicicleta para dar inicio a la jornada a la que va terminando pasadas las 4 de la tarde. Es como dice uno si me levanto o no me levanto. Uno tiene que ser huerto a decir que a ley. Si uno no quisiera trabajar, ¿cómo no? Porque uno sabe que depende la persona porque si uno dice que no, no haga esto y cabal no le hace. Pero si uno dice que sí, gracias a Dios y que sí va sacando uno adelante. No, que se diga una gran cosa pero ahí vamos. Hay que tener fuerza y ser positivo uno en la vida, ¿verdad? Valor y nuestro padre es el que nos da fuerza y valor todo eso. Únicamente aquí en el hospital ven usted. Sí, toda esa ruta de aquí del hospital. Muchos en la vida buscan un pretexto para no trabajar o bien para no cumplir sus funciones como debe de ser. Marcos, quien es padre de siete hijos y originario de Totonicapán, es una muestra de fuerza y lucha. Cuando apenas era un joven, accidentalmente tocó un cable de alta tensión y tuvo que ser amputado de ambas manos. Pero eso nunca ha sido impedimento para no trabajar. No cabe duda que los límites están únicamente en la mente. No hay obstáculo alguno si se tiene el objetivo de vida concreto y firme. Marco Chic es una muestra de ello. Vidas Ejemplares el espacio en T13 Noticias para reconocer a esos guatemaltecos que hacen la diferencia. Atención, vamos con otro tema. Específicamente esta noche a las 23 horas va a ocurrir el cierre parcial del puente Belice. Esto debido a las reparaciones que continúan en proceso. Tómelo en cuenta porque el puente entonces va a estar cerrado de manera parcial, repito, desde hoy y va a ser habilitado nuevamente hasta el próximo lunes a las 4 de la madrugada. Esto va a afectar específicamente a las personas que transitan del norte del país hacia la capital guatemalteca. Pero evidentemente también habrá entonces inconvenientes para las personas que pretenden abandonar el casco urbano a través de esa importante arteria. Vamos a presentarle a continuación un percance registrado en una de las carreteras en Sololá. Afortunadamente la persona se encuentra con vida. Una persona de la tercera edad fue atropellada por un vehículo quien se dio a la fuga en el kilómetro 127 de la aldea Los Encuentros Sololá. Bomberos voluntarios de la 98 compañía llegaron al lugar y observaron a la persona que se encontraba tirado en la cinta asfáltica quienes de inmediato lo trasladaron hacia la emergencia del hospital de la cabecera. La persona fue identificada como Diego Pérez de 67 años de edad originario del departamento de Quiché quien se encontraba esperando bus en dicho kilometraje. La persona resultó con varios golpes internos. Enrique Cuchulic de Bomberos Voluntarios hace un llamado a las personas a tener mucha precaución en dicha ruta ya que los vehículos pasan a una excesiva velocidad. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. Ya lo habíamos adelantado en nuestros titulares noche de viernes noche de impacto vial está con nosotros Jorge Leal de la Policía Municipal de Tránsito y vamos de lleno con el primer video de la noche para saber cómo son las cosas que ocurren en nuestro país. ¿Dónde estamos ubicados Jorge y qué fue lo que ocurrió específicamente? Así es Alan estamos en un sector de la avenida Bolívar donde veamos la irresponsabilidad de la policía del piloto del automóvil queriendo hacer un viraje prohibido queriendo realizar un viraje donde no se puede hacer así es de que amigo televidente esté muy atento siempre a las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala y lo más recomendable también Alan en este caso ir a dar la vuelta a la cuadra ahorrarse en este caso tiempo no se va a tardar ni 10 ni 15 minutos en realizar este tipo de viraje pero afortunadamente como usted podemos ver en pantalla todavía el piloto del articulado frena y pues solo estamos hablando acá de daños materiales lamentable realmente este tipo de actitudes este tipo de irresponsabilidades lo vamos a ver dos veces más Jorge que sabemos acerca de estas personas resultaron heridas fueron llevadas al hospital no afortunadamente pues solo se reportan daños materiales pero si a usted amigo televidente se le recomienda no realizar virajes prohibidos hay que tomarlo en cuenta definitivamente mucha atención porque vamos a ir con el segundo video de la noche recuerde este es su espacio entre 13 noticias impacto vial videos sorprendentes todos los viernes con que nos acompaña también Jorge Leal de la policía municipal de tránsito una de las carreteras más transitadas o más transitadas de la capital Jorge vea usted estamos en un sector de la calzada donde la imprudencia de este motorista se pasa el semáforo en rojo aparte de que va a excesiva velocidad y hay que hacer la salvedad la fémina que va de copiloto no lleva el casco protector aparatoso el accidente y recordemos Alan y amigo televidente que por este tipo de accidentes resultan personas fallecidas y también gravemente trasladadas a un centro hospitalario en el peor de los casos hablamos de personas fallecidas pero también hay que pensar en las personas heridas por ejemplo Jorge una herida en la cabeza puede cambiarle por completo la vida a una persona aprovecho el momento ¿qué pasa si soy motorista pero solamente tengo un casco? ¿quién debe llevarlo? ¿levo llevarlo yo como piloto o se lo tengo que ceder a la persona que me acompaña? lo recomendable es utilizar ambos cascos protector pero en este caso la recomendación por parte de la PMT es que el acompañante debe llevar el casco protector ¿no hay sanción si las dos personas no llevan casco? en este caso ahora sí las dos personas tienen que llevar casco protector ¿qué sabemos de estas personas? evidentemente creo que más de alguna de ellas terminó en el hospital exactamente la FEMINA fue trasladada gravemente a un centro hospitalario vean ustedes nuevamente el impacto de la FEMINA que en este caso va el golpe demasiado fuerte a la cabeza y a este amigo televidente por favor utilice su casco protector porque esto le puede salvar la vida hay que tener mucho cuidado cuando se toma el volante de cualquier tipo de vehículo mientras seguimos viendo también las imágenes de estos dos videos que acabamos de presentar aprovechamos el tiempo también Jorge para hablar de la recomendación en noche de viernes se dispara el consumo de alcohol se dispara el número de accidentes lo escuchamos así es amigo televidente y gracias Alan por la oportunidad y si lo más recomendable amigo televidente con estos videos no realizar virajes prohibidos y por favor a todos los motoristas utilizar su casco protector y no digamos pues si va con su acompañante ya los operativos de alcoholemia están instalados así de que por favor no sea sorprendido manejando en estado de veridad recuerde que los teléfonos de la PMT Guatemala 1551 y el 2380 1099 la recomendación más importante para el fin de semana por favor si bebe no maneje recuerde que el alcohol mezclado al volante no lo hace a usted un inmortal cuide su vida y la de los demás somos la PMT Guatemala en todo solo para que lo tengamos suficientemente frescos Jorge ¿cuál es la sanción para una persona que sea sorprendida en estado de veridad conduciendo cualquier tipo de vehículo? en este caso se hace una labor social y la sanción es de 500 pero si es conducida a torre de tribunales ya es el juez competente quien se hace cargo de la sanción en este caso a las personas que manejan en estado de veridad noche de viernes noche de impacto vial en T13 Noticias mucha atención porque se viene un fin de semana de adrenalina se vienen las finales de la Copa Oro y la Copa América vamos con el experto en el tema gracias Alan es de esa forma se vienen las finales de la Copa Oro y de la Copa América pero antes de hablar de esto hablaremos del balompié guatemalteco hoy José Manuel el Moyo Contreras pues llegó a las instalaciones de la Agencia Nacional Antidopaje la ANADO y ya se evacuó pues la segunda audiencia en donde el futbolista guatemalteco pues fue llamado para conocer qué sucedería en su caso él dio positivo con la sustancia Clostebol en porcentajes encontrados en su cuerpo en cantidades mínimas pero aunque se presentó un memorial de parte de su abogada la licenciada Marisa Maceli pues hubo una necesidad o hubo una disposición de parte de la ANADO de suspender al futbolista de manera provisional hasta que se practique pues la prueba B que se estaría realizando o se estarían conociendo los resultados la próxima semana José Contreras estaría quedando sin actividad de entrenamientos como el equipo de comunicaciones que ahora es un nuevo club y se espera que no exista una sanción tan amplia es decir si fue suspendido de forma provisional y al conocer los resultados de la prueba B porque son en porcentajes mínimos el jugador pueda tener actividad en este torneo pero se deberá esperar cuál es la disposición que tiene el ganado por supuesto el Clostebol es una sustancia que es prohibida por parte de la guada que es pues también quien ve y quien vela porque se haga el juego limpio y porque no se utilicen sustancias prohibidas y por lo mismo hoy José Manuel el Muevo Contreras está suspendido de manera provisional a nivel internacional y en el tema que se mencionaba pues se vendrán las finales de la Copa América y la Copa Oro y en la Copa América las selecciones de Perú y Brasil buscarán consangranse a nivel continental este domingo cuando disputen la final de la Copa América 2019 en el mítico estadio Maracaná la selección perana vuelve a una final de una Copa América tras 44 años después de eliminar a Chile en una intensa semifinal mientras que los anfitriones dejaron sin esperanzas a Argentina tras ganarle en la otra semifinal Brasil campeón ocho veces de este torneo continental va por su novena corona Perú ganó su primer título en 1939 y el segundo lo obtuvo en 1975 tras vencer a Colombia en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela mientras que Brasil obtuvo su último título en el 2007 luego deben ser en Venezuela 3 por 0 a la selección de la Argentina y será el próximo domingo a las 14 horas cuando se conozca quien es el campeón de América será la selección peruana que está pues sorprendiendo y que incluso al mundial llegó después de 36 años y hoy 44 años después está en la final de la Copa América o será la selección de Brasil quien esté metido directamente en la celebración de otro título más en la Copa América y hablamos ahora del otro torneo que se realiza en simultáneo es la Copa Oro se tendrá el clásico de la CONCACAF este domingo 7 de julio a las 7 de la noche se jugará la gran final de la Copa Oro 2019 México y Estados Unidos disputarán el llamado clásico de la CONCACAF 8 años después de una final pues desde el 2011 no se daba la coincidencia de ambas elecciones en un partido definitorio la selección de Estados Unidos y México jugarán por sexta vez una final de Copa Oro que marca un resultado favorable para la gente de México con 4 partidos ganados por parte de los mexicanos contra uno de los estadounidenses incluidos los dos últimos enfrentamientos en estas instancias que se dieron en las ediciones 2009 y 2011 México ya fue campeón frente a los Estados Unidos en los certámenes o en las instancias de 1993 ganando los mexicanos 4 por 0 en 1991 fueron los aztecas ganadores 1 por 0 en el 2009 ganaron 5 por 0 y en el 2011 ganaron 4 a 2 y también se han tenido derrotas de parte de los mexicanos frente a las barras y las estrellas fue en el 2007 1 a 2 para este cotejo se anunció la venta de entradas de 61 mil 500 boletos todos fueron vendidos y pues estarán en el estadio del soldado ahí se dará esta gran final y se tendrá la cita de la noche por supuesto los dos partidos se transmitirán a través de la televisión guatemalteca y por supuesto usted los puede disfrutar a través de cadena sonora la furia azul del deporte la pausa y vendremos con más información de su interés a través de 13 noticias muy buenas estamos de regreso y en la nota siguiente queremos felicitar muy especialmente a todo el personal de radio sonora quienes están celebrando su 71 aniversario en nombre de todos quienes hacemos posible T13 noticias un caluroso saludo y un afectuoso abrazo a todos los que integran la radio más escuchada del país se trata de la radio más escuchada del país 71 años de informar a la población guatemalteca en materia de noticias nacionales internacionales y deportivas así como llevar a cabo distintas campañas sociales cada 5 de julio es una fecha importante para Radio Cadena Sonora pues celebra su aniversario desde las 4 de la madrugada de este viernes reporteros locutores técnicos editores redactores y personal administrativo iniciaron con la celebración al ritmo de las mañanitas y con música de marimba gracias al grupo a la visión las marcas que hacen posible también las diferentes transmisiones y sobre todas las cosas gracias a Dios por un aniversario más estamos fortalecidos con su asistencia padre con la bendición también que nos dan muchos oyentes al aire estamos muy agradecidos gracias compañeras y compañeros todos por cada una de la ardua labor que desarrollan y por hacer un poco más a nuestros hermanos también del grupo a la visión muchísimas gracias por siempre por la asistencia por el apoyo y porque todos juntos hacemos posible y anhelamos siempre una Guatemala mejor después de los cánticos al ritmo de la marimba los miembros de Radio Cadena Sonora participaron en una santa misa para darle gracias al creador supremo por otro aniversario para finalizar las actividades de los 71 años de la radio se realizó un encuentro futbolístico en el estadio del ejército de la zona 5 capitalina Radio Cadena Sonora cuenta con 30 frecuencias en todo el país ha sido uno de los pioneros en materia de comunicación en Guatemala y se ha convertido en la radio más escuchada del territorio nacional atención porque vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares se trata de un accidente de tránsito las personas a bordo del vehículo literalmente están vivas de milagro este accidente de tránsito ocurrió en Ciudad Quetzal según la información que llegó hasta nuestra sala de redacción realmente el lugar es lo de menos al ver las imágenes lo cierto es que el piloto de este pick up ya no tuvo el control y terminó volcado varias personas iban a bordo y algunos testigos dijeron que el momento del impacto parecía una escena extraída de la pantalla grande pensaron lo peor de inmediato llamaron a los bomberos y otros corrieron para tratar de ayudar al percatarse se dieron cuenta que gracias a Dios las personas en el interior seguían respirando terminaron de romper los vidrios para extraer a los heridos los tomaron de la mano y definitivamente se trata de una segunda oportunidad hombres y mujeres fueron puestos a salvo cuando los bomberos llegaron atendieron a los heridos y verificaron que no hubiera derrame de combustible tomaron el control de la situación y gracias a Dios no fue necesario trasladar a estas personas a un centro hospitalario insisto los testigos quedaron con la boca abierta literal al ver como los tripulantes de este pick up escapaban por una de las ventanas el piloto está a salvo y según él el vehículo sufrió fallas en el sistema de frenos ya no tuvo el control y terminó protagonizando el accidente fallas mecánicas o irresponsabilidad al volante sabrá Dios y sabrá el piloto lo cierto es que estas personas están vivas de milagro quítele su radio quítele su radio